Mi viaje al inconsciente es el nombre de un nuevo libro escrito por el psicólogo gualaseño Elvis Orellana en el cual mediante 20 cuentos relata la gran variedad de historias que giran en torno a la provincia de La Suay y sus atractivos. Cultura, tradición y arquitectura son algunos de los elementos que son tratados durante la trama. El autor une los géneros de ficción, ciencia y tecnología teniendo como resultado una obra de gran interés tanto para jóvenes como para adultos. Realmente es un compendio de 20 cuentos de ciencias, ficciones y de misterios. Se llama Mi viaje al inconsciente, entonces son cuentos para adolescentes y para adultos que recuperan de alguna forma lo que es la cultura ecuatoriana y por supuesto la cultura azuaya y gualaseña. Dentro de lo que es los cuentos menciono algunos sitios patrimoniales, recorro viajes tanto en el tiempo como en la historia porque me gusta mucho la historia, la arqueología. Entonces dentro de los cuentos incorporo elementos como por ejemplo lo que es el hospital viejo de acá del cantón Gualaseo. Orellana informó que el objetivo del libro es que la población conozca sobre todo los antecedentes que formaron lo que al día de hoy es el Ecuador. Aseguró que la lectura y escritura es un método que muchos psicólogos recomiendan para sanar heridas del corazón por el viaje al inconsciente que este genera. En mi caso yo soy un psicólogo y más bien uno de los elementos claves de la psicología es el autoconocimiento y una de las formas de sanarnos a nosotros mismos es escribir. Yo creo que la escritura, hay una rama de la psicología que es la escritura terapéutica. Entonces a veces he escrito estos cuentos en diferentes épocas, desde hace 6, 8 años he ido poco a poco escribiendo algunos cuentos cortos. Es un viaje, como dice, un viaje al inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? En psicoanálisis, en psicología analítica, es viajar al mundo de los sueños y de las pesadillas que todos tenemos, ¿no? Tanto en la noche como en el día. Entonces tanto un viaje personal, pero también un viaje por Gualaseo, por su historia, por el Azuay y por el Ecuador. Indicó que la escritura del libro fue un proceso amplio de varios años, ya que es una recopilación de cuentos que los ha venido realizando a lo largo del tiempo. Mencionó que la obra se encuentra disponible en la plataforma de Amazon, como así también en Tabú Librería, ubicada en las calles Gran Colombia y Luz Cordero. El costo es de 15 dólares incluido envíos. Más bien han sido compilaciones que poco a poco he ido escribiendo. Alguna vez seguí un curso de escritura creativa, entonces ahí escribí unos pocos cuentos, los fui mejorando, otros los fui haciendo progresivamente. Entonces no ha sido un proceso continuo, ¿no? Bueno, además de Amazon, que lo pueden adquirir en Estados Unidos, nuestros amigos migrantes y también en diferentes partes del mundo, ahora con las redes sociales, lo pueden adquirir aquí en Tabú Librería, que es donde estoy ubicado, es en la calle Gran Colombia y Luz Cordero, aquí en el Cantón Gualaseo. Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que no lee, solo vive una. George R. Martin